Y sobre el tema, el gobierno ha señalado que se crea la agencia boliviana de correos en reemplazo de la empresa ECOBOL. Así amanecieron las instalaciones de ECOBOL, con las puertas cerradas y con resguardo policial. Los trabajadores con reclamos en los labios. El pago de las AFPs está pendiente desde el 2013 y estamos exigiendo que nos paguen también, que paguen a las AFPs. Y también nos deben parte de nuestros refrigerios que más de un año no hemos percibido. El secretario ejecutivo de los trabajadores de ECOBOL sostuvo reuniones con autoridades del Ministerio de Obras Públicas. Todos los beneficios serán cancelados y se harán evaluaciones para la recontratación respectiva. Otro tema que hay que informar a la ciudadanía que debe estar tranquila es que su correspondencia y todo lo que viene a ser los efectos postales quedan completamente garantizados y las autoridades de Estado se van a tomar a cargo de cómo van a hacer la entrega a partir del día martes de la próxima semana. Entre tanto, en su primera declaración a los medios, el nuevo secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana aseguró que pedirá una reunión con Evo Morales. Uno de los temas a tratar será precisamente el de ECOBOL. De entradita, ya la próxima semana nos reunimos con el presidente de Estado ya para agendar estos temas que son de prioridad. El gobierno decidió el cierre y liquidación de ECOBOL para dar paso a la Agencia Boliviana de Correos. La transición será inmediata. Ya se ha previsto en la norma, en el decreto, el pago de los beneficios sociales. Tienen los recursos garantizados para efectuar esto y bueno, es darles también esa tranquilidad que se va a proceder conforme la ley. El principal motivo que el gobierno arguye está en el aspecto tecnológico y en los ingresos que disminuyeron en ECOBOL. La nueva Agencia Boliviana de Correos será instalada a la brevedad posible.